Las investigaciones, puedo decir, compatriotas que me escuchan, del asesinato de nuestro joven mártir han continuado. Puedo decir que van viento en popa. La luz ha llegado. Para seguir comprobando que fue un crimen ordenado por bandas paramilitares colombianas, tenemos identificados a todos los autores materiales y colaboradores directos, a todos. Hemos capturado a cuatro más. Quiere decir que tenemos siete detenidos de los autores materiales y estamos muy bien orientados sobre los autores intelectuales directos e indirectos, si se pudiera utilizar ese concepto. Y vamos en la investigación de manera científica. Bueno, yo les tenía nuevos videos hoy, pero los voy a analizar mejor. Porque yo quiero que el pueblo lo sepa todo, porque el pueblo me lo pidió en el cementerio.